La mejor forma de retribuirle que nos haya acompañado e impulsado a crecer como programa durante estos 19 años de Nexus es trayéndole contenidos de calidad para que usted se informe y también se entretenga. El domingo 3 de abril Costa Rica celebrará la segunda ronda de votación para elegir a su próximo presidente. Hoy en entrevista nos acompañan en el set de Nexus Alejandro Molina y Stuart Chavarría, ambos politólogos del Observatorio de Política Nacional de la Universidad de Costa Rica. Alejandro y Stuart nos ayudarán a analizar los planes de gobierno de los candidatos para esta segunda ronda en cuanto a propuestas específicas dirigidas a la población con discapacidad para que usted realice un voto informado. Le mostramos que dicen los planes del gobierno de Rodrigo Chávez del Partido Progreso Social Democrático y de José María Figueres del Partido Liberación Nacional sobre esta temática. Muchas gracias por acompañarnos y bienvenidos a Nexus. Muchas gracias por la invitación, es un gusto estar acá. Con muchísimo gusto. Para comenzar Alejandro, ¿cuáles son las propuestas de Rodrigo Chávez con respecto a la población con discapacidad? Sí, en el Observatorio de la Política Nacional hemos realizado un monitoreo de los 25 planes de gobierno de los partidos que compitieron en primera ronda por ejes temáticos. En el eje temático a las personas por discapacidad, el plan de gobierno de don Rodrigo presenta muchas metas, muchas aspiraciones, pero a nivel de política pública, ya a nivel concreto, observamos dos principales ejes de trabajo. El primero son incentivos para la contratación en el sector privado y el uso de determinados instrumentos legales, que menciona la ley 8862, para implementar medidas de carácter temporal también para la contratación de personas con discapacidad en el sector público. Y el segundo eje, que sí se menciona con más énfasis en su programa, es el del turismo accesible e inclusivo, en el cual le otorga al Instituto Costarricense de Turismo la tarea de diseñar estrategias de políticas y evaluación de dichas políticas. De manera adicional a estos dos ejes, también encontramos políticas varias como la utilización de nuevas tecnologías para la eliminación de barreras en la realización de trámites en instituciones públicas. Pero sí observamos que, por ejemplo, el eje temático de personas con discapacidad en su programa sí es un poco más reducido que en temas económicos, que son los que él sí le ha dado más énfasis en su programa de gobierno. Y Stuart, con respecto a José María Figuérez, ¿cuáles son estos ejes principales? Porque hay varias propuestas, ¿verdad?, específicas, pero los ejes a grandes rasgos que él propone. Sí, claro, a grandes rasgos, los ejes que podemos observar es un fortalecimiento del deporte, reforzar a los atletas paralímpicos, el impulso de las artes marciales dentro de esta población, por ejemplo. También podemos ver temas de empleabilidad a través del programa Estrella de José María Figuérez, es el programa de empleo 911, que lo que busca es formación técnica y capacitación. También podemos ver el eje de autonomía y accesibilidad, por ejemplo, en temas de accesibilidad hay varias reformas a proyectos de ley o por lo menos presentar proyectos de ley, como la ley sobre el diseño universal en infraestructura y movilidad, que lo que busca es que se cumplan los parámetros necesarios para este tipo de poblaciones. Y otra reforma muy importante es la modificación a la ley 93-79 para la promoción de la autonomía personal de las personas con discapacidad. que él lo que plantea es una universalización del beneficio, ¿verdad?, de acceder a asistentes personales que al momento, por ahora, es sólo para personas en situación de pobreza y él propone que se amplíe a otros sectores de la población. Quisiera también una reflexión de ambos con respecto a la nula aparición, ¿verdad?, del tema de los derechos de las personas con discapacidad en campaña, tanto en los debates como en los contenidos para redes sociales y para publicidad de estos dos candidatos con respecto a las personas con discapacidad. Totalmente, es correcto. Esa ausencia del tema de las propuestas específicas para las personas con discapacidad es un tema que en el Observatorio de la Política Nacional, en el monitoreo de los debates que realizamos, al menos durante la primera ronda, los distintos debates que se dieron en la campaña, sí observamos una ausencia total, prácticamente total, de las propuestas específicas para las personas con discapacidad. Sí hemos notado que el predominio de los temas económicos o macroeconómicos en general sí ha terminado opacando la efectiva canalización de las demandas y necesidades de las personas con discapacidad y, bueno, esto es un llamado de atención tanto para los partidos políticos como para los dos candidatos que están compitiendo en esta segunda ronda electoral, porque no hay que olvidar que, bueno, es una población que también tiene necesidades que merecen ser atendidas, sobre todo cuando estamos hablando de un periodo electoral. Y también, Stuart, desde las mismas propuestas o los temas que eligen los candidatos para también constantemente traerlos a colación en campañas publicitarias, en anuncios en televisión, en las vallas que vemos en las calles, tampoco ha habido un interés de parte de los candidatos en mencionar a esta población en sus contenidos, donde tienen más control de repente que con respecto a los debates que responden a preguntas ya preestablecidas. Sí, claro, también hay que pensar, como decía mi compañero Alejandro, la situación coyuntural que estamos viviendo, evidentemente hay ciertos temas que electoralmente funcionan más visibilizar, por ejemplo, la necesidad de una reactivación económica, la necesidad de generar empleo, recientemente todos los problemas relacionados al género y la violencia de la mujer han tomado protagonismo en estas elecciones y en detrimento siempre, dentro de la discusión pública, se tienen que dejar algunos temas de lado, desgraciadamente, el tema de la discapacidad, de la atención a estas poblaciones, inclusive yo agregaría también la atención a la persona adulta mayor, porque son poblaciones que están muy cercanas, es decir, muchas de las personas que presentan alguna discapacidad también son adultos mayores, entonces creo que desgraciadamente por cuestiones electorales y cómo se ha movido la discusión pública, el tema de la discapacidad y la atención del adulto mayor no ha tomado los reflectores que se ha querido, pero por lo menos observando el plan de gobierno de José María Figueres, sí se puede ver una puntualización y una fortaleza de ciertas áreas de la política social que el programa de Chávez carece. Sí, y otro aspecto importante es que suelen estar como un segmento del plan de gobierno las propuestas dirigidas a esta población y no se mencionan en el resto de ejes, ¿verdad? Debería ser un tema transversal la diversidad de la población en las propuestas de macroeconomía, en las propuestas de inclusión social, de acceso al deporte, y no deberían estar segregados en un solo capítulo, ¿verdad? En el resto de propuestas o en el resto de capítulos tampoco se menciona la población con discapacidad en estos dos planes de gobierno. Sí, es correcto. Lo que observamos en la mayoría de planes de gobierno y los que estamos analizando en este programa no son la excepción, es que las personas con discapacidad se les coloca en una sección, por así decirlo, de temas varios. Entonces tenemos personas con discapacidad, población indígena, población sexualmente diversa, y se meten todas en un mismo saco, por llamarlo de alguna manera, y se invisibiliza hasta cierto punto, que también son poblaciones que tienen necesidades muy específicas, que, bueno, hace más complicado meterlas o compararlas con las de otras poblaciones que, o sea, poblaciones vulnerables o poblaciones discriminadas. Entonces, por esa parte, sí la carencia en la mayor parte de los partidos políticos, en la canalización y en la presentación de propuestas para las necesidades de la población con discapacidad, que es el tema que nos convoca hoy, es sumamente notorio por esa parte. Así es, les agradezco mucho a Stuart y Alejandro que nos hayan acompañado para hacer este breve análisis, invitar a la gente a que revise los planes de gobierno de los dos candidatos para la segunda ronda de elección al puesto presidencial, para que usted realice un voto lo más informado posible, puede ingresar a las redes de Nexos para que encuentre ahí los planes. Muchas gracias muchachos por acompañarnos. Gracias.